No me queda más que perderme en un abismo de tristeza Lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarle felicidad No me queda más sin que regreso y se diga una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo redujo, si es para mí Fue lo más pequeño Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo redujo, si es para mí Fue lo más pequeño Y aunque siempre lo redujo, si es para mí